¡Suscríbete al canal! ¡Cincuenta! Si no haces cincuenta, entonces pues no vale. ¡Tú puedes, Edmón! ¡Uno! ¡A ver, ¡uno! ¡Muy bien, Edmón! Y ahora, la cuarenta y nueve. ¡Bien! Y por último, cincuenta. ¡Muy bien, Edmón! ¡Último esfuerzo! ¡Último esfuerzo, conejito! ¡Tú puedes! ¡Una ya! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, Edmón! ¡Tú puedes! ¡Eso, Edmón! ¡Ay, qué bonita marometa! ¿Eso te referías con la marometa? ¡Ay, Edmón! ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Edmón! ¡A ver! ¡Ya terminé! ¡No, todavía no! ¡No, lo puso con esa! ¡Otra vez, Edmón! Acuérdate, es con la derecha. Desde que la tomas, hasta que la pones. ¡Ahí está! ¡Está bailando! ¡Te está esperando! ¡Te está esperando! ¡Eso! ¡Ya está bailando! ¡Mira! ¡Se cayó! ¡Ese no se vale! ¡Aquí está otra vez! ¡Pero no! ¡No sé! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué le funciona más, es mi duda? Lo más grande, por la vista. No, 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 no. Entonces a distancia, no ve. No, entonces tú la avientas, no va a ver. O sea, no tiene el sentido ese de profundidad, o de distancia. ¿Para que lo detenga este? ¡Ándale! Pero quita tu dedito, porque si no, no entra. No, por este hoyo, eh. ¡Voy a tomar otra vez! ¿Te explicamos? ¡Una, dos, tres! ¡Eso, Edmond! ¿Dónde está? Lo vas a tensar, ¿ok? ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Voy a él y a Alex! ¿Dónde está? Y apriétala. ¡Aprítalo primero! Extiéndela bien. ¿Ya la extendiste bien? Ya. ¿Siento el pulgar acá? El pulgar tiene que entrar ahí. ¿Para qué? Para que puedas articularla. Bueno, a ver, cierra la, trata de cerrarla. ¡Bien! ¿Qué vas a hacer así con la mano nada más? ¡Clásico! ¡Clásico! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aviéntale ahí! ¡Exacto! El chiste es que cierres la mano, ¿no? Cuando sientas la pelota. ¡Va! ¡Tea, vea! ¡Ahí! ¡Va! ¡Eso! ¿Ya viste? ¿Este se atrejó? ¡Sí! ¡Échalo! ¡A ver, segundos! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¡Eh! Pero ahora, una vez que se pega, tienes que cerrarla. Tienes que cerrar la mano. ¡Sí! ¡Eso no te pierdas! ¡¿Eso?! ¡Avierta la mano! Porque si no, no se pega. ¡Va! 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 ¿Tú para qué haces eso? Como para activar tus... Sí, para activar la mano. Pero derecha, derecha. ¡Cuadrada! ¿Dónde va el cuadrado? ¡Cuadrada! A ver, ponlo. Pero derecha nada más. Así, acá. Como te vayas dando mancha, pero tienes que ser nada más derecha. ¡Vézalo! ¡Tú, pues yo aquí te lo detengo! ¡Póngale fuerte! ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Empújalo! ¡Eso! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! Una y una, acuérdate. Un ticlo. Un ticlo. ¡Ah, pues! Mételo. Siéntate en tu ticita. Hay magia aquí adentro. ¿Por qué? Mete la mano. Mete la mano y metes tú acá. ¿Ya listé? Y ahora voy a subir una de las figuras que metiste. ¿Qué? Un tecalante. ¿Un cuadrado? Sí. ¿Un cuadrado? A ver. ¿De qué color es? A ver, este. ¿De qué color es este? Te estoy enseñando. De ahí. ¿Y qué otro color tiene por ahí? Volón. ¿Acá? Por acá. Blanco. ¿Blanco? ¿Y qué figura es? Cuadrado. ¡Cuadrado! ¿Es un cuadrado? A ver. Sí, es cierto. Es un cuadrado. Ya tiene pelos. ¿Tiene pelos? Tiene pelos. ¿Sí? Pelos de colores. A ver. A ver, pero que vaya aquí adentro. Pero que vaya adentro. Le chicas que la veas con la luz. Porque puedes verlo y hacerlo bailar si metes aquí tus dos manos y ya cabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!